Bienvenidos a NotyN, las notas de la semana que si tienen N. N de NVIDIA, N de NOW, N de NUVE, N de NETA, otro NotyN, ya cansas wey, jajajaja. Como les dije la semana pasada, usaré NotyN para enviar los saludos que tenga pendientes. Hoy tengo 3 para enviar. Con efecto y aprecio, envío calurosos saludos a Ramiro Herrera, Emanuel Pantoja y Black Atomic. Los 3 de aquí, de YouTube. ¿Qué se cuesta en torno a NVIDIA, GeForce Now y en general, el Cloud Gaming? Hoy abrimos con declaraciones por parte de Phil Spencer, declaraciones que refuerzan y cimientan lo que el sábado les comentaba en el video que subí. Por cierto, los invito a verlo si no lo han hecho. En entrevista para GameSpot, el presidente ejecutivo de Microsoft Xbox comentó lo siguiente. Y aquí llega una cita impresionante. El año pasado hablamos sobre xCloud y luego dijimos que estábamos trabajando en nuevas consolas de juegos, pero eso fue todo lo que mencioné. No dijimos que una consola de streaming estaba en proceso. Creo que quizás algunas personas pensaron que esa era la consola sin disco que acabamos de enviar. No estamos trabajando en una consola de streaming justo ahora. Estamos viendo el teléfono móvil como el destino para hacer streaming y la consola que tenemos para jugar los juegos localmente. Si compraste una gran PC para juegos y te gusta jugar allí, quiero respetar eso y saber dónde estás y llevar el contenido y los servicios que deseas a ese dispositivo. Si quieres comprar un Xbox, si quieres para Minecraft una Playstation, quiero asegurarme de que llegue allí. Una de las principales preocupaciones que siempre ha rodeado a los juegos en la nube es el retraso. Específicamente, qué tan rápido la pulsación de los controles se traducirá en acción en una pantalla. Fue un problema en algunos casos para las demos de Google Stadia, especialmente para los shooters de ritmo rápido como Doom. No creo que nadie deba decirte que no hay retraso. Hay una verdad que creo siempre es importante para nosotros hablar con nuestros clientes. En xCloud, estamos desarrollando una capacidad de convivencia para permitir llevar la experiencia Xbox al teléfono. Sin embargo, la experiencia no es la misma que ejecutar los juegos en un Xbox One X. No voy a decir que es una cosa de 8K a 120Hz. Eso no es lo que estamos haciendo. Vamos a brindar conveniencia y elección en el teléfono. Puedes participar en una party, puedes chatear por voz. Desde una perspectiva de comunidad y contenido, todo funciona igual que cuando estás sentado en tu consola. Pero lo estás ejecutando desde la nube, lo que se sentirá distinto. En cuanto a Stadia, nada nuevo de gran peso. Comprensible cuando todo se guardaba para el Stadia Connect, al margen de la Gamescom. Esta última comienza ya mañana y el Stadia Connect da inicio en un par de horas. De hecho, es por ello que he publicado este no tiene temprano. O cuando menos, un poco antes de lo acostumbrado. Para pasar a recordarles que estén conectados si quieren conocer las novedades sobre Stadia de primera mano. Les dejo el link en la descripción. Sin irnos de la Gamescom y sin tener relación precisa con el Cloud G, sabemos que habrá un enfrentamiento ciertamente interesante en Mortal Kombat 11. Este se dará entre el DJ Dimitri Vegas y el histrión Jafford Julius Brunson. O como se pronuncia, creo que lo dije mal. Interpréte de la montaña en la serie de Juego de Tronos. Para finalizar, y esto sí que sí tiene que ver con el Cloud Gaming, se los aseguro. Red Dead Redemption 2 apunta a una llegada ineluctable en PC. Si bien esto se sabe desde hace tiempo, ahora con Rockstar como socio de Stadia, surge con mucha probabilidad la posibilidad de que los juegos de Rockstar anunciados para Stadia en el Stadia Connect sean GTA V y Red Dead Redemption 2. Estaremos confirmándolos y así sucede en un par de horas con el Stadia Connect de inicio. Oye. Eh, sí, dime. Estás listo para ver cómo Stadia asciende para dominarlos a todos. O sea, ¿te refieres a que tendremos un Sauron del Cloud Gaming? Simón. Ja, ja, ja. No debiste ver el Señor de los Anillos, en serio. Te voló los sesos. Ríete, perro. Ríete. Vendrás mañana a besarme los pies. ¿Estás amenazándome? Espera. ¿Tienes pies? Es figurativo. Estúpido e ignorante. Pero sí, sí tengo pies. Son bellísimos. Además, no vi el Señor de los Anillos. Lo leí. Esto es todo por ahora, muchachos. Como ya ven, una semana más sin algo que diga NVIDIA sobre GeForce Now. Es que Stadia ya le metió miedo a NVIDIA. Hasta la próxima. Los espero en el siguiente. No tiene. Yo soy Winmer. Gracias por ver y escuchar. No se olviden de echarle un ojo al Stadia Connect. Gracias por pasarse por acá. Bye. Espero que Stadia les deje claro por qué será el dios del Cloud Gaming. Ahí se ven canes, fuera Mick.